Con Brun, con todo al faro, con el cuchillo entre los dientes y ahora es de Pereira. El pase para Allende, se va soltando para allá Teutén, prefiere jugar al medio para Guerrero y ahora es de Pereira. Uno más. Pecable Teutén, Allende, sigue Allende, Cejas en la zona de finición, ¡goool! ¡Gooooool! De Montebeo, City Torque, aparece Juan Bautista Cejas, el tuta en la zona quemante para definir. Disparo cruzado, dejó sin asuntos al arquero Mejía sobre el final de la primera parte. El partido ahora está 1-1. El que más chance estuvo en todo el primer tiempo encuentra el empate, bien Allende. que siempre tiene esa capacidad para encontrar esos pases en un espacio reducido, como en este caso. Pone la pelota para el argentino, control orientado, la pelota le queda adelante y la cruza el segundo palo. Una buena definición de Cejas con un muy buen pase, con varios jugadores en el centro, dándole claridad en esa pelota al 22, el gol es del argentino. Cejas para el 1-1 en un muy buen partido que estamos viendo en el Capurro. Quinto gol en la clausura para el equipo ciudadano, el primero del argentino Cejas, 31-1 en el Campeonato Uruguayo, el cuarto del hombre nacido en La Plata. 24 goles en contra tiene Fénix. La pelota recorrió toda la cancha, fue de un lado al otro, por la banda, por el centro, por todos lados, como las motos.